¡Suscríbete al canal! Decidí que me lo mandara, vamos a ver de qué se trata y pues ahorita recogiéndolo lo voy a abrir Como les dije no quería yo que de dar mi dirección de mi casa, entonces les dije mandalo a la paquetería a mi ciudad Ya estoy aquí, ya me avisaron que ya llego, entonces pues ya vengo, así que vamos a ver ¡Fantamitas! ¡Está lloviendo un montón! ¡Ya lo tengo! Ok, ya lo tengo aquí, no pesa absolutamente nada O sea, sí se siente que trae algo pero no sé qué sea, no pesa nada Entonces vamos a mi casa a abrirlo, ok? ¡Hola fantasmitas! Ok, ya estamos en mi casa, nuevamente estoy grabando en mi casa Bueno, por los clips anteriores que ustedes vieron, vieron que fui a la paquetería porque me dijeron que el paquete que había llegado pues ya estaba ahí en mi ciudad Disculpen mi peinado porque hoy llovió mucho y se me esponjó el cabello Pero bueno, el caso es que fui a recoger el paquete, ya lo tengo aquí El video que ustedes vieron justo ayer, yo ya lo había grabado hace unos días Por lo cual hubo unos días de diferencia entre que acepté el paquete y que llegó Aunque no tardó mucho y a decir por la dirección de donde viene no es muy lejos de aquí Entonces pues no me sorprendió que llegara súper rápido Entonces, bueno, fui a recoger este paquete A la paquetería todo muy normal, bla 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 Cuando, o sea, yo no sabía ni qué, ni qué rollo, ¿verdad? Sí me sorprendió porque sinceramente O sea, digo, se notaba mucha urgencia a la hora de mandarlo como para este paquete Y quiero decirles que no pesa absolutamente nada O sea, unos gramos tal vez O sea, nada más porque, escuchen esto Solamente por eso sé que el paquete no viene vacío Porque en realidad lo único que pesa, pues ahora sí que es el propio peso del paquete Fuera de ahí, esto no pesa absolutamente nada Aquí yo ya hice un intento por cubrir los datos de la persona que me lo envió De mi nombre y demás Pero bueno, entonces pues vamos a proceder a abrir esto Les voy a decir la verdad Sinceramente yo ya había planeado rentar No sé, o sea, una oficina o algún lugar así que por unas horas, por un día Para hacer como, pues sí, la apertura de estas cosas Pero, pues es que, o sea, como yo les dije, o sea, realmente no sé qué esperar No sé si este video alguna vez se vaya a subir Porque no sé si esto es una broma, si no es en serio, si sí es en serio Entonces, pues, no sabía Entonces dije, bueno, a ver, esto lo voy a grabar en mi casa Esta es la sala de mi casa Y pues ya lo que pase, pues vemos si es necesario rentar un espacio o no Dependiendo de qué es lo que hay aquí Les digo, no pesa nada Esperen Solamente porque ahí algo cae, sé que no está vacío el sol Así que, con todo el miedo del mundo Porque estoy ansiosa por esto Pues vamos a proceder a abrir este A ver, denme unos segunditos Viene muy bien sellado, no sé si se los puedo decir Y, pues, lo recogí hace unos minutos Y no ha pasado como nada extraño Nada más pues la, nada más la curiosidad de qué es lo que hay aquí adentro Pero no lo puedo abrir Pues qué es lo que tiene Ok, ahí está Veamos ¿Son unas cartas? Huele Raro Me temía, sinceramente, que fuera una cosa de estas Y muchos de ustedes también Ok, vienen Unas notas A ver, dice Se las voy a leer así tal cual está Dice Marijo Gracias por aceptar mi paquete y ayudarme Hace unos meses Mis primas y yo Estábamos en casa de mi abuelo Buscando un juego de mesa Y encontramos una ouija Se nos hizo fácil comenzar a jugar sin saber Estuvimos jugando casi una hora Cuando se empezó a mover sola Y en eso mi tía nos habló Y la guardamos antes de que llegara para que no la viera Ese día nos fuimos Y se quedó todo así Unos días después mi abuelo se cayó en su casa Y se fracturó la cadera No lo pudieron operar por su edad Y regresó a su casa Y mi mamá y mis tías se turnaban Turnaban para cuidarlo Mis tías y mi mamá comenzaron a comentar que se escuchaban ruidos Y las llegaban a asustar Y en ese momento comenzamos a pensar Que no cerramos el juego No cerramos el juego en la ouija Cuando le tocó a mi mamá No, sí Cuando le tocó a mi mamá la acompañé La ouija la habíamos escondido debajo de un mueble Y cuando me agaché a agarrarla sentí que me jalaron la mano Me dio mucho miedo Y lo único que se me ocurrió fue romperla Los sucesos en la casa de mi abuelo siguen Y aún no se explica ni el cómo es que se cayó tan feo Viendo tus videos Y al ver con las personas que has trabajado Pensé en que me pueden ayudar a cerrar el juego Aunque esté rota No dije nada sobre ello en los correos Porque pensé que no lo ibas a aceptar Decidí enviarla en dos paquetes separados Porque me daba miedo juntarlas Pero me puedan ayudar Y gracias atentamente Nombre de la persona Ahí hay una cosita Esto huele Como a O sea, es madera Está mi corazón Ah sí, se los juro Esto es madera Tiene un ojo aquí Luna, luna ¿Qué será? Como estrella, rayos, no sé Aquí tiene una estrella Y pues supongo que por aquí Ven la ¿Cómo se llama? Pues la letra, ¿verdad? O sea Yo les había comentado en otros videos Que yo nunca he jugado Ouija No he visto cómo juegan No he estado cerca cuando alguien esté jugando Entonces Y bueno Si ustedes son pioneros en este canal Sabrán por qué No juego Ok Atrás no tiene nada Sinceramente Les digo Huele a madera Pero huele como a hierbas Hierbas, sí Sí, pues hierbas Yo sé Tengo conocimiento De que Una Ouija Para que funcione Tiene que estar como Activada O en palabras O en otros términos Ritualizada O sea Lista para usarse Pero bueno Si ella Es una mujer O una chica Me está diciendo Que se movía Entonces Pues efectivamente Estaba como Ritualizada ¿Verdad? O sea Activada El otro paquete No me ha llegado Quiero suponer que Como es más pesado Pues ese Viene más lento Lo envió después No tengo idea Y sinceramente No tengo idea Si me vaya a contestar Después de que Ya envió Lo que va a enviar Ya diciéndome Que va a enviar Los pedazos De la tabla Pues entonces Obviamente Ese otro paquete No lo voy a abrir Aquí en mi casa Lo que voy a hacer Es como les había comentado Pues rentar un espacio Para ahí hacer eso Porque yo no quiero Esto aquí en mi casa Mi mamá me va a matar Si literal Le digo Mamá puedo tener esto aquí También me va a mandar A la fregada Entonces Pues eso es lo que Va a estar pasando Fantasmitas Muchos de ustedes Me dijeron Va a ser esto Va a ser una ouija Porque pues O sea Que más puedes romper Así que quieras enviar Los pedazos Una muñeca Pues generalmente Cuando rompes un juguete Lo que sea Pues lo tiras Y ya O no sé Ok No pensé No pensé que esto Fuera a pasar Pero bueno Como les dije en el video pasado Si realmente necesitan ayuda Con alguna cosa De este estilo Obviamente para mí Es un Como Pues les agradezco Que piensen en mí A la hora de querer ayuda Aunque No sé Esto Este tema Lo voy a tratar Con pinzitas Y pues bueno Fantasmitas Vamos a ver Qué ocurre Cualquier cosa Pues ya saben Que se lo subo a historias O demás Si es que hay alguna cosa extra De todos modos Si hay alguna historia Relevante en Instagram Yo se las voy a poner Aquí En los videos Pero bueno Hasta aquí este video La marijo Asustada Fuera Bye Subtitulado